Olvida los dramas de tu vida. No, no vale la pena discutir. Viendo los dramas de sus vidas. ¿Qué sigues hablando? ¿Por qué estoy hablando antes al respeto? Estás completamente desviada. Es duro. Eres duro. Teen Man. ¿Oíste? True Life Prime. Y Sixteen and Recovery. ¿No te quiero? Tal vez te quiero, cariño. Te recuperarás. El Domingo de Bajón de MTV. Minist lubte en el primer lugar. El Domingo de Bl 몸, si tu web.